La playa Para ti, María Isabel Yee-ha! All right, let's go for another one Making a video, music it is My father, let's go for another one And then I'll go for another one For no one knows your name Mariah Isabel Bordeaux 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 La luna fue caminando Sobre las olas del mar Tenía el seno de tus ojos Y tu forma de mirar La luna fue caminando Sobre las olas del mar Y el seno de tus ojos Y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a las playas calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a las playas calienta el sol Y bidi bidi porro pocó 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 Para ti María Isabel Para ti María Isabel Para ti María Isabel Ok Ok Mucho bueno Cámara Gracias por ver el video Gracias por ver el video